...y nada menos a cargo de la música de Puebla. Vamos a bailar, el grupo se llama La Clase Loca, dedicado para los enamorados. ¡Eso lo sé! ¡Vamos a bailar! Para que se la dediques a tu amor, a tu esposa, a tu novio, a tu amante. ¡Van a cantar contra él! ¡Vamos a bailar, dos románticas y queridos! ¡Vamos a bailar el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a enamorados! ¡Tan solo quiero amarte, chiquitita de mi corazón, para mi amorcito! Próximo sábado 12 de marzo, Santa María del Llano, llega el rey del sabor. Sonido de Yemayá, sonido de Exterminador, 12 de marzo, en unos 15 años. ¡Allá nos vemos, Isla Huerta! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No que estás en el cielo! ¡Cuidame, bata, que es lo más quiero! ¡Qué es lo más que quiero! ¡Yo quiero! ¡Para los camaristas, pum! ¡Para el Blasito y el esquema! ¡Para el chichito! ¡Para Ale y Diego! San Josecito de Sitio Ya llegaron todos Consejado Organización Latino Cesar Para Mauri Para Malini El pequeño Eric Chupol Andalberto Edgar Y la hermosa Marisol Hoy continúa Vamos a ir a Para los inalcanzables Niños 54 S.N.P.N. Hacia el cielo para el chapa Para Nadal y el Pancho Para el Cholo y Venga Ese Cristo y el Chispa Para Cruzito Vemos a Rafita Y toda la organización Almas locas Para los bajos 13 Vemos a Quil Bueno Barrio Fantasma Y las morritas Salud y sanación Para Londrita y Boni Boni Blanquita Boni Siempre Enamorado Quiero ser el camino Me llegaron las bandas Marlocotas De Salceva Van a los pequeños Giles Chelsea Saches Y la pequeña Andy El mogote A Culco Van a los angelitos Lucky Paso sin rumbo Y los más lujos Que simpáticos Porros de Scarlett Van a Chavitos de Cristal Y los pequeños Justo Lleva con su padrino Exterminador Adictos y aferrados A la máquina Exterminador Vamos a ver Chiexter sí Porque ya estamos aquí Isla Huaca Para pequeños Es madre Y la banda De Isla Huaca Con de sabor Puro sabor Esta noche Con el arno Pichelada Selin Y que se escuche Perra Vuelve Para mi compadre Pichelada Selin Exterminador Para los padrinos De sonido Es el Paquito Y el Calami Vivo la Pistachón Y la famosa Lecita Todos los más locos Que simpáticos Y los huepa locos Hoy Exterminador Enamorado Loca Loca Mi amor No te quiero Me llenaron chavitos Es ese Inalcanzable Que yo daría Por estar junto a ti Esa noche Los relojos Carreritos Domínguez Para regalar Por F Onda Cásper Siempre y para siempre Con quien Vamos a ir a San Lorenzo Malacómara Inalcanzable Chavitos Sonido San Lorenzo Pueblo Nuevo Los dos Salencho Hoy Hoy vaya la banda Chigona Por la Pueblo Para niños Serios Para los bajos 13 Y los angelitos Del silencio Niños 54 Siempre contigo Exterminador Hoy venimos con nuestro Para el exterminador Con los carretitos Para el placito Y el que Para el chuchito Adeliego Toda la perra Vida contigo La banda De San Josecito Del sitio Eso es Inalcanzable Niños 54 Para el ladrón Para el ladrón Y el pan Juan el solo Para el griso Y el chispa Para el rapita Organización Grimpos Del barrio Primos locos Para Beto Y Nacho Que se llamamos O David Ejido Escalo Almas locas Y los angelitos Locos Que se llamamos O Kirsa Crazy Loco 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 Para serte Más feliz No venimos en esa Mucho menos Desde Pinto Venimos del barrio Más maldito San Lorencito Esos más locos Que simpáticos Soy Para el Calami Brian Paquito Ale Estoy Mateo Huepa y el Pablito Yagoriza Hoy Esta noche Para Saludar a los Ghost Forever Para el famoso Chuy Ya llegó el famoso Chan El gris El niño Para el gordo Y el papián Para el toro Churros Perra Y el lluvio Hasta la cruzito Y el chan Hasta San Lorencito Malajota Esta noche Y siempre contigo Exterminador